Bueno, la verdad que no lo pensamos eso, no cabe en nuestra cabeza el no ganar este fin de semana. Yo creo que estamos planteando la semana en hacer las cosas bien, en trabajar día a día. Creo que el equipo tiene una dinámica de entrenamientos muy buena, una dinámica de partidos donde, sobre todo, en casa hemos mejorado mucho. Es verdad que los dos partidos fuera de casa no hemos estado todo lo bien que querríamos haber estado para poder ganar. Pero ya te digo, solo pensamos en ir allí y en ganar y en volver a empezar una semana la semana que viene para volver a ganar. Y yo creo que al final lo que está en nuestra cabeza es eso, es ir día a día, ir en cada entrenamiento y llegar el fin de semana y conseguir la victoria. Partido duro, allí es un campo donde la gente aprieta mucho, donde la afición está muy cerca. Ellos también vienen en una dinámica que no es buena, entonces van a intentar seguro salir de esa dinámica a costa nuestra y nosotros vamos a intentar ganar allí. Los tres últimos partidos que hemos tenido allí hemos ganado dos, creo que es un campo que se nos ha dado bien en ese sentido. Y era un campo que quizá a principio de temporada venían con una racha buenísima ya de segunda edición. En primera edición también hicieron bastantes partidos sin perder. Pero es verdad que ahora ya ha ganado gente allí, que ya no están tan seguros como quizá estaban al principio. Pero lo que tenemos que tener claro es que va a ser un partido de duelos, un partido de ganar segundas jugadas, un partido de detalles, de cuidarlo todo. Y lo que tengo claro es que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y estamos al nivel que estuvimos el otro día, podemos ganar bien el partido. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.